Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta para alérgicos al huevo. Son unos crepes. Ahora vamos a decir los ingredientes. Vamos a la cocina. Lo siento si me escucháis raro. Es que me han puesto en un aparato como a muchos de vosotros. Y aunque te duela un poco y te cueste un poco comer, hay que pensar que va a ser para nuestro beneficio. Así que no le pongáis pruebas a ir al dentista. Bueno, ahora vamos a ir con la receta. Necesitamos dos vasos de harina, tres vasos de leche, una cuchara grande de aroma de vainilla, dos cucharas grandes de mantequilla líquida, una pizca de sal y una cuchara grande de azúcar. Para que sepáis, los vasos que estoy diciendo hacen referencia al yogur. Danone, por ejemplo. Echamos todos los ingredientes en el recipiente de la batidora. Lo batimos durante 30 segundos. Luego, lo pasamos por un colador y lo dejamos reposar 10 minutos. Chicos, después de los 10 minutos, así queda la mezcla. Mirad que es líquida. El yogur sería un tamaño normal, como este. Y él sí es la mantequilla. Que tenéis que añadir más mantequilla. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los utensilios de cocina? Un plato con un papel de cocina por encima. Para la grasa del crepe. Bueno, pues vamos para la sartén. Mojamos la brocha un poquito y ponemos a fuego lento para que no se queme. Pintamos toda la sartén. Cogemos dos cucharas de estas grandes y las ponemos aquí. Y lo extiriendo por toda la sartén. Hasta que quede un círculo, como veis aquí. Le añadimos un poco más de temperatura y le tenemos que dar tres vueltas en toda con nuestro utensilios de cocina. ¿Veis? Todavía no se puede porque no está burbujeando entera. Cuando veamos que está bien hecha, le damos la primera vuelta. Yo os recomiendo que lo hagáis con un adulto. Le damos otra vuelta y cuando empiece a como saltar, le damos otra vuelta. Y esa sería la última vuelta que le damos. Esta va a ser la última vuelta. La otra se me olvidó grabarla. Como veis quema mucho. Y no se puede dar muy bien la vuelta. Y si veis bien, está como hinchándose. Ahí ya la podemos sacar. Y con esto sería todo. Esta es la licita. Espera que os guste. Suscribiros y dadle al like. Hemos utilizado nata y chocolate. Chocolate líquido. Ojo líquido. Haré más recetas y más cosas en mi canal. Adiós.